Nati Natasa está siendo criticada en redes sociales por lo que hizo ante niños que sufren cáncer, pues los visitó y les cantó. Pero la canción Sin Pijama, que habla de situaciones sexuales y de fumar marihuana, la famosa visitó a un grupo de niños de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, Soika, en Ecuador, y los hizo cantar la canción con contenido explícito. Miles de usuarios arremetieron contra ella pues consideran que, a pesar de la buena intención de hacerlos pasar un rato agradable, eligió la canción inapropiada tanto para los niños como para la circunstancia que atraviesan. En Facebook se leen comentarios como, ¿pero y el cerebro de esta tipa dónde está? ¿Si es la única canción que ella tiene que más va a cantar? Signo de interrogación la contrataron para los adultos nunca con la intención de que ella llevara un mensaje positivo para niño. Obvio ella no canta nada relacionado a niños son canciones de adulto. A quien se le ocurrió la brillante idea de que fuera ella, y no a alguien dedicado a canciones o teatro infantil ridícula a letra, y baile muy sensual es la canción contiene frases como nadie te lo hace mejor que yo nos quedamos en la cama sin pijama. El cantante también les bailó muy sensual a los niños, que estaban sonrientes pero no cantaban mucho, y no mostraban mucho interés en la interpretación, los adultos presentes se veían más emocionados al escuchar a la famosa.